Estoy aquí acompañado de gente muy buena, talentosa, aquí nos está visitando parte del elenco de la película ¡Qué león! ¡Eso! ¡Qué león! Aquí tengo a Fran Peroso, nuestro querido Fran Peroso ¡Fran! Tengo a Jaime Mayor que está con nosotros ¡Clarisa Molina está por aquí! ¡Celine Soribio también está por aquí! ¡Ay Dios! ¡El aque! ¡El aque! ¡El aque! ¡El santo Puerto Rico! ¡Dios, Dios! ¡Qué león! ¡Qué bueno está eso! ¡Cuénteme niños que león! ¡Dios, don Frank! ¿Cómo anda la vida señor? Contento con este proyecto, la nueva película de Caribbean Cinema, mi segunda dirección con un elenco de primera, de verdad una película que ya estrenó el jueves en todas las salas de cine del país y simultáneo también en Puerto Rico mañana va a ser, ya tuvimos la gala primera en Santiago que fue el viernes, con muchísimo éxito Y ahora el martes, perdón, mañana vamos a tener la gala primera aquí en Santo Domingo Y el miércoles va a ser en Puerto Rico y el 29 en todos los cines Correctamente, Clarice, ¿Esta es tu primera película o no? Mi primera película, Jochi ¿Y qué te pareció la experiencia de estar en el cine y estar acompañado de grandes figuras realmente como están en el reparto? Es un privilegio, o sea, mi primera película y qué manera de comenzar esta carrera como actriz, me encantó Creo que, no creo, lo voy a tomar muy en serio, lo voy a llevar a otro nivel para que también se abran puertas de otro mercado Para el cine, series, así que estoy enamorada de la actuación Qué bueno, mira que alegría nos da eso ¿Y el señor Molusco? ¿Y usted, señor? Bueno, nada, otra vez aquí en este programa, otra vez a presentar la película Que León Estoy bien contento, va a ser una gran película Yo creo que la gente está aquí, está tostado, o sea, República Dominicana es Que León En cada esquina aparece la... Sí, no, no, yo le estoy diciendo a Clarisa que está muy bien Para visitar las expectativas de la película Sí, y es para toda la familia, no hay excusas, o sea, los niños lo pueden ver O sea, que es, es, el color de la película es muy bonito para todo el mundo Tiene muchos mensajes, también la gente va a llorar, se va a reír un montón Ocho, y pregúntale ahí a Clarisa de los besos que se llevan ¡Ay, señor, señor, señor! ¡Contigo, contigo, contigo! No, 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 no va a haber conmeida, o sea, o sea, no va a perder el tiempo conmigo Porque quiere ver el tiempo con otra Bueno, o sea, si es una historia de amor, ¿no? Claro Tiene que haber besos Tiene que haber besos, yo creo, pero como es para toda la familia Oye, pero, oye, oye... Pero como es para toda la familia, pues son besitos Sí, pero son besitos y disculpa que interrumpa Clarisa Sí, pero es que te he dado que explicar bien Eso fue evolucionando Ajá Tú sabes que sí, tú sabes que sí, el primer besito fue una cosa así de... De piquito, de piquito. Pero ridículo, o sea, el amor de Nicolín y José Miguel es así como inocente, están empezando, se quieren... Ay, por favor. Como lo primero, amor, ¿y entonces por qué el último beso fue con mordida de ella, así? Porque fue... ¡No, ya! Ya tú habías estado en película, Molusco. Sí, esta es como mi séptima, estaba película ya, más o menos. Pero no de producción que hoy, o sea, de producción dominicana. De producción dominicana, bueno, recuerda que Dominiqueños 1 y 2, es coproducción con República Dominicana, bueno, producción boricua, pero con talento dominicano. Tuberculo Presidente, ahí estuvo haciendo el antagónico en Tuberculo Presidente, ahí es Dominicana 100%. Esta es mi segunda película Dominicana 100%. ¡Mmm, qué bien! Bueno, y tenemos aquí a Céline, Dios mío, que ya... La Leona Mayor. La Leona Mayor. La Leona Leona, realmente, ¿verdad? Bueno, pero sí, gracias, Jochi, gracias a todo tu equipo, Correa, a todo el mundo. Ese es mi papel, La Leona, la mamá de Ozuna y de Stephanie Liriano. Esto es una película donde Raymond Pozo y Miguel Céspedes, como protagonistas junto a Clarisa y Ozuna, demuestran sus colores actorales. Raymond Pozo hace un poquito más de drama, Miguel más comedia, y también hace comedia, pero es el humor, no el que te obliga a reírte, sino el que tú te ríes por las cosas que le pasan. Estamos muy contentos. Estas películas se traen este jueves, simultáneamente, Dominicana, Puerto Rico, luego va en enero, porque yo sé que a ustedes lo siguen mucha gente a Estados Unidos, a Estados Unidos y Latinoamérica. Latinoamérica, febrero va para Italia, México, Argentina, 28 países. Yo creo que ninguno estamos preparados para lo que va a ser el auge de... Ni nos imaginamos, yo creo. Jaime es un actor, ¿verdad? Yo soy presentador de televisión en Puerto Rico, y entonces cuando se estaba buscando este personaje de Frederick, que viene siendo el ex de Clarisa, el antagónico, llegaron a Puerto Rico a sentarse con el grupo de manejo de Ozuna, quien lo compartimos, y de repente... Di una vez yo, desde que vimos a Jaime, ese es el hombre. Sí, que tiene cara de quinta novia. Yo de otra parte de Ozuna, Ozuna me quita la novia. Imagínate. No, mi amor, Nicole lo deja y él está impertinente. Eso no se sabe. Eso no está claro en la historia, que qué pasó con nosotros. Claro que sí, ya lo van a ver. Que es la primera vez que Jaime pasa por eso, porque fue mi antagónico, una serie en Puerto Rico. Tuvimos una novia en Puerto Rico también. También. Por ahí me ganaste también. Ahí te... Porque fue por la belleza, la muchacha. Sí, porque... Sí, porque... Lo que pasa es que... Esto es cuestión de romper el cliché. No, no va a ser Jaime, va a ser el otro. Como se dice en Puerto Rico, en Puerto Rico se dice que mientras el flaquito está en el gimnasio matándolo hierro y toda la cosa, está el gordito dándole cariño. Vamos a ver, vamos a darle la oportunidad al público de este programa, El Mismo Golpe, si quiere hablar con alguno de sus artistas favoritos que están aquí con nosotros en el día de hoy. 8-09-540-1065 es el mismo golpe. La película que León a partir del próximo jueves ya en las salas de cine de nuestro país. Te tengo una pregunta, Jochi, ¿tú vas al estreno mañana? Yo tengo que ir mañana a ver que León... Correa tú, León, vas... ¿Tú sabes que Frank Peroso se acaba de enterar que tiene que ir bien vestido a la presentación? Que no puede ir en jeans, no puede ir en zapato. Dímela, el código de vestimenta dice que es bien vestido. Que malo, malo. Estaba hoy corriendo buscando a ver que se iban a pasar por él. ¡Aló, buenas! ¡Se cayó buenas! ¡Se cayó 8-09-540-1065! ¡8-09, dime mi amor! Esta película es la primer película dominicana subtitulada al español para los sordomudos, para esa comunidad especial que puedan ver y entender esta peli. Pueden entrar a CaribbeanCinemaCRD.com porque ahí van a haber tandas especiales. Ojalá yo como productora de cine aquí local también, yo creo que ya yo voy a seguir esta buena causa, ¿no? De ponerle subtítulos, Frank, tú también por eso. Ponerle subtítulos para esa gente y tandas especiales para nuestro sordomudos. ¡Los buenas! ¡Eh, MOLU! ¡Eh, MOLU! ¡Ah, espérate! ¿Qué pasa? No te escucho, papi, ahora sí, dame... ¿Qué pasa, caballote? No, tranquilo, hermano. Mira, yo de verdad que te sigo en las redes y para mí tú eres un ejemplo de superación y eres un talento invaluable de Puerto Rico. Lo único malo que tú tienes es que no eres dominicano. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Ese quiere decir que es gratis para mí! Para que yo cuadre la dieta que me da CaribbeanCinema, yo se la cuadre para él. ¡No, no, gracias, gracias, gracias! Me da para querer, MOLU! No, gracias, gracias a todas las... He sentido mucho el cariño de la comunidad dominicana, de todo el pueblo dominicano, las veces que he venido aquí, así que muchas gracias por el cariño. Es bueno que la gente sepa que MOLU! Es una primerísima figura en la radio de Puerto Rico, en la radio, en el espectáculo, en las redes, teatro. Y para abundar un poco más de eso, y que yo sé un poquito más de la vida de MOLU! Suave, Jaime. Ok, no voy a hablar tanto. Suave, Gaby. Pero sí le da taller a muchísimo talento local, que eso es sumamente importante. No solamente MOLU! MOLU ha sobresalido como talento, sino como productor, y dándole ese empujón y esa oportunidad a muchos actores y muchos presentadores. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo comuniqué! ¡Qué bueno que lo comuniqué! ¡Perdón, dime, mi amor! ¡Qué bueno que lo comuniqué! ¡Porque a MOLU lo conozco a través de Correa! ¡Perdón, perdón, perdón, dime, mi amor! ¡Qué bueno que me comuniqué! Porque a MOLU, yo lo conozco a través de Correa, que lo sigo, y MOLU, a mí me encanta. O sea, yo lo sigo en Instagram, en todo, a MOLU, Jorge, tú que haces mucho show, tú debieras de traerlo para acá. Y a vosotros, vos, gracias a vosotros. ¡Vamos, vamos a negociar! ¡Vamos a negociar! ¡Vamos a arroz, café! Oye, cuando me dicen MOLU, es que ya hubo intimidad, esa jeva, yo no sé. ¡No, no, no, no! ¡Tú ves qué dice MOLU, y MOLU, Carlos, ojo! ¡Sí, sí! ¡Habllo, buenas! ¡Venga, su confianza, exceso de confianza! ¡Se cayó, buenas! ¡Oye, espas! ¡Sí, hermano! ¡Oye, espas, saludo a ese equipo, pero en especial saludo a MOLU, Jorge! ¡Tú ves! ¡MOLU, ES, MOLU, ES, MOLU, ES, MOLU, ES! ¡HOLU, ES! ¡MOLU, ES! ¡MOLU, ES! ¿Eso es tu nombre? No, hay una moneda. Ya habló una jeva, ya habló una jeva. Dime, dime, hermano. El que sigue a Molusco en las redes, no se pasa un día aburrido, Jocho. Ah, está bien. La gloria de las redes. Guau, dice que el que sigue a Molusco en las redes no se pasa un día aburrido. Yo preguntaba, Frank, Jocho. ¿Fue difícil manejar este crew tan complicado? Gente viviendo en Puerto Rico, viviendo en diferentes partes de Estados Unidos. Sí, sí. ¿Cómo fue eso tú con el...? Ok, vamos a hacer el tal o cual escena. Eso fue bien complicado. Fue, creo, la parte más complicada del rodaje completo. Porque, por ejemplo, Osuna estaba de gira y nos dio solamente 14, 15 días para filmar. Clarisa tuvo que coger parte de sus vacaciones allá en Univision para poder estar con nosotros. Jaime también tenía compromiso allá en la televisión. Jorge también tenía... Y viajes a México tenía Jaime también. México. Fue una cosa impresionante. Entonces, en poco tiempo, organizar todos esos horarios. Y era bastante complicado. Fue bastante complicado, pero lo logramos, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¡Se logró! ¡Y yo haciéndolo aquí! ¡Y yo haciéndolo aquí! ¡Un parejo! ¡Y yo haciéndolo aquí! ¡Un beso y un abrazo a la bella Clarisa! ¡Una preguntita para el Molu! Ok. ¡Hola, hola! ¡Una abrazo para ti! ¡Molu! ¿Tú vas a salir con el peluquín? ¡Perdón! ¡Dime! ¡Molu! ¿Tú vas a salir con el peluquín en la película? ¡Eh! ¡Con la melena! ¡Ah, no! Porque lo que pasa es que... ¡Cuidado, Kiko! ¡Es un peluquín! Lo que pasa es que yo me hice el pelo. El pelo yo me hice, pero yo era calvo. Y entonces me hice el pelo y la gente me vacila en mis redes sociales porque tengo un peluquín. Pero no es un peluquín, es mi pelo. Yo me lo jalo y todo para que la gente vea que es mío. ¡Pero no te queda bien! ¡Oye! ¡Sí, además, si tú no lo dices, yo pensé que era natural! ¡No, pero es que es natural! Lo que pasa es que yo digo todo porque es un intercambio y lo tengo que decir. ¡Ah! 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 ¿Tú no tienes el número ahí de pagarlo o de car Não оно para delante? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está pegajoso! ¡Buenas! ¡Aloo, buenas! ¡Ah! ¡Aloo, buenas! Bueno, vamos a ver, ¡buenas! ¡Buenas! ¡Hay tono también fanático! Bueno, vamos a ver, Dios mío. Bueno, quiero aprovechar este espacio rapidito porque mañana vamos a estar en el Downtown Center desde las 2 de la tarde, el Gordi y la Flaca que vino a apoyar esta película. Está Raúl de Molina, aquí va a estar Osuna, va a estar Molusco, voy a estar yo, esta servidora para que todo el mundo vaya allá, nos acompañe y se puedan tirar fotitos, compartir, bueno, que vayan desde las 2 de la tarde al Downtown Center en la entrada principal. Sí, pero está muy bueno eso. Sí, vaya, me necesita. ¡Wow! Pero un power, hay un power. Dios mío. Esta es una llamada internacional, buenas. ¡Wow! Sí, buenas noches. Buenas, ¿de dónde me hablas? Desde Nueva York. ¡Venga, Nueva York, con nosotros! Sí, es para felicitarlo a todo el elenco por la película. Gracias. Muchas gracias, amor, muchas gracias. De Nueva York, es mi ciudad, está en sala de la mía. De la mañana lejos, persona más. Bueno, señores, yo creo que aquí no hay fallos. Bueno, yo quiero también saludar a mi hermano, Robyn Molina y Ladir Molina, que son tus fanáticos y están escuchando ahora mismo. Robyn Blady, un beso. Muy bien, bueno, pues ya lo saben. A partir del próximo jueves, la película ¿Qué león? Usted no se lo puede perder, ¿verdad que no? No, mentira. En todos los cines del país. En todos los cines del país y sigan la Instagram ¿Qué león película? Así es. Instagram ¿Qué león película? Oye, quiero decirle algo públicamente a Molucos. Ajá. Es mío. Sí. Es mío personal. Molucos. Dime a mí. Sueño con un ripó que me dé una foto. ¡Un ripó! 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 Está correa mi genio, por eso me escurió. ¿Cuál es eso? ¡Yo me voy a correr! No hay nada peor. Oye, no hay nada peor que entrar a un Instagram Live de una persona que tiene pocos seguidores y tú eres el único que está. Sí. Y leíste sin querer y tú. ¿Usted te siente tan mal en salir? ¿Y ahora? No, no te saluda, pero... ¡Senora, aquí está correa, ¿eh? ¡Oye! ¡Y el toadito con ti! ¡Molucos, pero no hables en la tercera persona si le está ahí al frente a ti. Pero ojalá a la gente que lo hace así. Eduardo Ovalde, que a mí lo hizo un Live el otro día y tenía seis personas. ¡Talco menos, tomé! Y Eduardo entró y le dijo ¡Hago un grupo de WhatsApp mejor de aquí!